Bueno, aquí nos encontramos ya con toda la gente de la generación 2004-2008 Tenemos a Chabel, un gran personaje, los dos vamos a visitarla ¡Chabelita! Todo el mundo creía que no ibas a venir, pero bueno, a final de cuentas estuviste aquí ¿Qué te parece, bueno, este gran evento que vamos a tener en los cuantos momentos? Esta gran ceremonia de fotos, personajes, grandes personas de la farándula Tenemos a Paul Fashion, tenemos a Claunice A grandes personajes que nos están acompañando aquí en este sabadito lindo En el puerto de Altata, Navolato, Sinaloa ¿Qué nos puede decir para la cámara? Unos saludos algunos ¡Ay, felicidades! ¡Los amos! Bueno, pues como pueden ver, Chabel anda bien drogada Vamos a pasar con alguien más, a ver qué nos comentas